Viviendo diariamente, nosotros vivimos diariamente el miedo, pero hay un miedo infundido, hay un miedo que no te permite salir de la zona de confort. Hay un miedo, primeramente, a no agradarle a Dios, es un miedo heredado, es un miedo a tener dinero, pero entonces nosotros pensamos que agradamos a Dios porque no tenemos dinero, pero no agradamos a Dios realmente porque estamos envidiando y juzgando al que tiene. Sí, entonces imagínate, hay personas que no tienen dinero, pero el vecino tiene una camioneta, la última, que a ti te fascinaría tener, pero tú dices, ay no, es que la verdad, eso es malo, eso corrompe el corazón. Ya tienes envidia, ¿no? Hay gente que hasta se compara, ay no, ese quién sabe cómo hizo, ya estás pecando, ¿sí me entiendes? Entonces, lo más importante es que nosotros cambiemos ese miedo, esa envidia y todos esos sentimientos que nosotros podemos tener y cambiarlo por admiración, es decir, empezar a pensar que Dios nos dio a nosotros la administración de nuestra vida y tú puedes ser, tener buenos frutos o tener unos frutos pésimos y no quiere decir que entonces agradaste más a Dios si tú eras pobre, 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 es que lo que Dios nos pide es pobreza de corazón, ¿ok? Pobreza de corazón es diferente, tú puedes no tener ni un centavo y ser orgulloso, envidioso y un montón de cosas negativas o tú puedes tener dinero y también puedes ser avaro, tacaño y demás, pero puedes ser pobre y muy bondadoso, con un buen corazón y puedes ser millonario y con un corazón de oro también, ¿sí me entiendes? Porque todo eso va en la relación que tenga una persona con Dios, como en la esencia de esa persona y si nosotros le damos rienda suelta siempre a lo negativo, al que no nos merecemos tener éxito entonces a veces no creemos, ¿no? Entonces el hecho de que tú empiezas a generar comisiones hay gente que se empieza a asustar, uy, pero yo estoy aquí, genero comisiones y mi amigo no, y esto y lo otro, y empiezas a sentir culpa de el fracaso de los demás y empiezas a sentir culpa de que a ti te dijeron que trabajar fuerte era trabajar 8 o 12 horas diarias y entonces tu mente cree que ese es el derecho de la vida o sea, y si ese fuera el derecho de la vida, pues no tendríamos la generación que aunque todo el mundo la critica, de millennials y de jovencitos millonarios que antes no se veía yo antes no veía un muchacho de 8 años millonario, hoy en día vemos que en internet hay muchachos con un canal de YouTube millonario, hay muchachos de 12, 13 años que programan y hacen un programa y se vuelven millonarios tenemos historias de gente, muchachos conectados a la tecnología que hacen diferentes cosas y se vuelven millonarios, un muchacho que hizo una mermelada porque la abuela le heredó una receta y se volvió millonario, entonces ahí nos damos cuenta que la verdad tampoco es que nosotros nos las sepamos todas, como decía Lina que la letra con sangre entra no, yo pienso que realmente lo que hay que hacer en la vida para ser exitoso no es ni siquiera la cantidad de estudio que tengas sino es la pasión y todo es mental realmente el 90% en los negocios en la vida es mental si tú te deprimes y dejas que eso tome ventaja en tu vida y lo alimentas tú vas a estar de psiquiátrico, vas a estar que no te vas a levantar de la cama y no vas a querer hacer nada porque cuando tu mentalidad está en el piso tú no vas a querer hacer absolutamente nada díganme si no, cuando la gente le da depresión cuando la gente le deja un poquito la puerta abierta y empieza a sentirse víctima en ese momento ya las personas empiezan a volverse nulas ya no empiezan a producir, ya nada pero la persona que todo el tiempo sale de ahí, la persona que cree que puede hacerlo la persona que vence ese miedo porque es que hay gente que viene con las ganas pero se estrella con su primer no con dos no, tres no, con que a alguien se le burle con que, a mí una vez me dijeron una persona me dijo ay Andrés, cuando usted tenga un cheque de 20 millones me llama así me dijo, burlándose mejor venga más bien yo le enseño de que negocios y me dijo así yo hubiera podido derrumbar lo que sea al contrario yo salí adelante y dije no, es que yo lo siento en mi corazón y lo voy a hacer 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 porque la gente a ti te dice que tú no puedes que es difícil que es imposible que nadie lo puede hacer y todo lo que tú te propongas sea lo que sea usted quiere aprender a tocar piano y tiene 50 años si usted toma la decisión de que lo va a aprender lo va a aprender es que lo que pasa es que nos dicen que ya es imposible hay gente que dice ¿será que yo a mis 30, 40 años podré hablar inglés? si toma la decisión de aprender lo va a aprender pero lo que sucede es que hay que vencer el miedo y el miedo es terrible y sobre todo lo que decía Lina la culpa de sentir que tú estás generando un ingreso abultado mientras que otra persona está trabajando 8 o 12 horas diarias a sol y agua y se gana al mínimo ¿no te dice algo que algo cambió? lo que pasa es que aquí hay que hacer algo y hay que empezar a conectarse a los negocios que son de apalancamiento empezar a hacer negocios que aprender habilidades si tú te vuelves un networker eso se vuelve una habilidad y tú vas a tener resultados donde sea si tú empiezas a tener mentalidad networker tú te empiezas a volver habilidoso para los negocios te empiezas a volver hábil te empiezas a volver una persona que cuando cambias la mentalidad te vuelves un duro en todo lo que tú emprendas y vas a empezar a tener resultados diferentes hay gente que trabaja todo el día ¿por qué? porque su mentalidad es esa porque es la mentalidad y ellos sienten que lo que se merecen es el mínimo ya más de ahí no, ya no es que no tengo el conocimiento ya no podría más pero cuando tú desbloqueas tu mentalidad y te das cuenta que tú puedes hacer grandes cosas cuando a ti te llegan grandes sumas de dinero y tú estás en tu casa disfrutando con tus hijos ya no te vas a empezar a sentir culpable al contrario vas a querer seguir haciendo esto y aprender más formas de hacerlo y de cambiar el chip de las personas hay gente que hace dinero cosas que hay gente que que programa como les digo hace una aplicación y se vuelve millonario el de Facebook por ejemplo entonces este tipo gana millones miles y miles y miles de dólares cada minuto es una cosa impresionante minutos no te estoy diciendo o sea eso factura eso es tremendamente y tiene que tener la mentalidad para poder asumir tiene también una responsabilidad obviamente y digamos que como un administrador ¿no? pero es lo que tenemos que hacer no culparnos a nosotros porque hay gente que no crece en esto porque tú le das el plan de compensación uy pero un millón de dólares uy pero ganarme seis mil dólares siete mil diez mil uy no yo qué haría uy no me da hasta ganas de vomita hay gente que en serio una vez me pasó cuando yo le he hablado a un señor de un plan de compensación un muchacho y eso hacía como que uy no seis mil dólares no diez mil no no yo con que me gane dos millones yo no yo con eso yo sobrao lo que pasa es que toda la vida te vas a quedar soltero vas a tener hijos tu vida va a cambiar pero tú vas a ganar en la medida de lo que tú realmente te permitas que tú crees que vas a poder hacer si tú crees que aprendiendo una habilidad como un networker sí como un networker aprendiendo la mentalidad puede llegarte a ganar cincuenta mil sesenta mil cien mil dólares en un mes si crees que puedes hacerlo tienes que luchar por esa mentalidad por ese estilo de vida tienes que lucharlo y no sentirte culpable por eso porque es que de verdad la gente le da duro hay gente que no crece también porque no le alcanza la mente para crecer no no yo ya como el master ya no ya me estoy ganando una comisión ya doce que tres cuatro uy no 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 hay gente que me pregunta Andrés de verdad que en Atomy se pueden ganar cuatro comisiones claro que te puedes ganar cuatro comisiones diarias pero como lo haces si solo son trescientos trescientos será que no acuérdense que Atomy y quiero responder esto porque es que Atomy te va a sorprender cuando tú tengas volúmenes de personas y de gente consumiendo y de líderes trabajando tanto en un día van a llegar momentos en los cuales tú más por ejemplo setecientos mil a un lado y setecientos mil al otro ya son comisión doble porque ya son ya se pasa la de ciento veinte dólares ya después sigue una que es como si fueran ya cuatro ya no salta una tercera sino que ya salta hasta millón quinientos y millón quinientos es como si fueran cuatro casi cuatro comisiones ahí es cuando tú te haces cuatro comisiones y si tú haces dos punto cuatro millones y dos punto cuatro millones en un día es como si te ganaras seis comisiones una cosa así siete comisiones si me entiendes entonces eso es posible en Atomi es posible hacer eso y muchas cosas más solo que hay gente que no le alcanza la mentalidad para poder llegar allá hay gente que no le alcanza la mentalidad para poder llegar allá entonces no nos sintamos culpables seamos agradecidos démosle gracias a Dios que nos dio la oportunidad pero capacítate entrénate no te culpes porque de verdad es que eso de verdad pasa yo no me siento capaz no es que yo ganarme tanto yo no creo que me puede llegar a ganar dos mil dólares tres mil dólares diez mil dólares yo no creo que pueda y como tú no crees que puedas por más de que tú digas de palabras que sí esos son palabras que se las lleva el viento pero cuando tú tomas la decisión y dices voy a aprender la habilidad voy a ser un buen voy a prospectar voy a ser súper efectivo voy a hacer que hacer un negocio voy a aprender la habilidad de hacerlo voy a comunicar de esa manera y te lo aseguro tú aprendes una habilidad y te vuelves un experto voy a ponerle un ejemplo rápidamente digamos hubo un tiempo empezando los años dos mil antes que yo arreglaba computadores en esa época porque mi papá estudió eso y él me enseñó a mí desde pequeño y realmente yo le cogí la habilidad a eso y yo era el que le armaba los computadores a mi papá pues yo les cuento que yo en el año noventa y seis noventa y siete yo todavía era estaba entre mi preadolescencia una cosa así adolescencia preadolescencia yo me ganaba hay días que yo me ganaba por armar un computador quinientos mil pesos en esa época eso era un billete es como hoy día ganarse en un momentico cuatro millones de pesos una cosa así en ese momento te estoy hablando que en esa época los computadores costaban muchísimo dinero y yo por armar un computador más o menos yo dejaba 500 mil pesos libres en esa época era un niño era un muchacho y para mí eso era normal ¿sabes? para mí eso era normal en esa época ya después mi negocio se me cayó porque ya después todo el mundo arreglaba computador hasta la esquina las droguerías se arreglan computador ya después todo el mundo entonces ya mi negocio ya no ya por eso ya después pasan las duras y las maduras pero en esa época era tremendo era tremendo y era una habilidad que no todo el mundo tenía entonces lo importante de tener una habilidad en este caso de ser networker y hacerlo con toda la pasión no va a ser fácil pero cuando tú aprendes habilidad y aprendas la mentalidad tus cifras van a ser de miles de miles de miles de miles pero si tú en este momento no lo crees pues estás jugando a ser emprendedor estás jugando a ser emprendedor que feo y que a uno le digan a uno en la cara a veces que le dicen a uno es que usted no puede yo siento que no puede usted no puede usted no va a poder es que eso es difícil eso es imposible y tú te lo crees tú lo guardas en tu corazón ya perdiste estás sepultado interiormente estás sepultado interiormente si tú le tomas puede ser tu papá tu amigo tu vecino el más cercano si tú le tomas la palabra que te diga que tú no puedes y tú le crees porque si él te lo dice a veces no tiene y tú le crees estás sepultado pero si tú así te lo digan tú digas es que yo ya tomé una decisión de que voy a hacer la habilidad voy a aprender la habilidad de ser un buen networker de servir voy a aprender la habilidad de capacitarme de comunicar una visión y te vuelves el mejor y no lo haces jugando tú vas a tener resultados de miles de miles ¿sí? te lo aseguro que eso va a ser así solamente yo le doy gracias a Dios por cada minuto que nos da de vida por cada segundo porque hoy estamos mañana no sabemos pero mientras haya un aliento de vida ser apasionado y de verdad tomar decisiones y no dejarse creer de la mente ay no es que usted aprende eso y uno empieza a soñar ¿no? que se va a ganar 50 mil dólares al mes y uno como que sueña pero se castiga por dentro y uno dice no yo no 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 es que eso es imposible no 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 eso por allá Arturo Calle o los magnates pero yo no 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 y uno como que quiere pero tiene miedo ¿si me entiendes? en vez de decir no voy a aprender la habilidad voy a aprender la habilidad y voy a hacerlo y voy a ser rentable en esta industria voy a ser muy rentable en esta industria y voy a ser de los mejores networkers pagados en la industria de redes de mercade ustedes va a pasar pero hay que pagar un precio sobre todo mental sobre todo mental entonces era para complementar lo que Lina nos decía que fue increíble la capacitación muy muy como que le lleva uno muy al corazón y realmente siento que habíamos durado más pero mire todavía tenemos unos tiempos no sé ¿qué nos dicen ustedes? de pronto aquí alguien que quiera dar su opinión o algo que me faltó de repente es que nosotros tenemos uno de los miedos más grandes es el miedo al que dirán porque muchos de los que están acá y les consta porque lo han hablado conmigo han fracasado en otros negocios o en esta misma industria pero en otras empresas entonces están pero muertos del susto porque ¿qué les va a decir la esposa la suegra la cuñada el primo la mamá etcétera o sea ese es el miedo más ridículo que nosotros tenemos porque si tú sueltas ese miedo vas a trabajarlo vas a hacerlo bien y vas a demostrarle a las personas que todo ese fracaso que tú tuviste anteriormente era parte de tu aprendizaje es que hemos fracasado o sea una persona que ha tenido éxito es una persona que ha fracasado porque alguien que no ha fracasado es alguien que no ha intentado nada entonces nosotros ¿por qué razón nos vamos a asustar? o sea busquen a las personas exitosas y díganme si ellos fueron exitosos a la primera vez no lo intentaron de pronto tuvieron éxito se cayeron se volvieron a levantar entonces no se preocupen por eso abandonen el miedo al que dirán y el miedo también nos obliga a no contar nuestros sueños a no contar nuestro escenario de vida porque cuando a nosotros nos pasa algo bonito algo bueno inmediatamente nos dicen ay no no cuente no vaya a contar mi hijita porque esos mejor dicho se llenan de envidia y de inmediatamente se le va a dañar todo su plan si yo digo ay yo quiero un carro de marca X inmediatamente sale el envidioso ay ese carro pero esa es la marca más mala que existe en el mercado entonces también tenemos miedo a contar nuestras cosas y aquí estamos rompiendo todos esos paradigmas todos esos conceptos antiguos rompámoslos nada aquí vamos a contar nuestro escenario de vida aquí le estamos poniendo fecha nuestro éxito aquí estamos trabajando somos un equipo y si afuera no nos apoyan miren aquí todas las personas que estamos conectadas apoyándonos entre nosotros eso es lo que necesitamos aquí si yo si yo estoy mal yo llamo a André yo llamo a Fernando yo llamo a Carlos yo llamo a alguno y ellos me levantan el ánimo yo busco quien me levante el ánimo porque si yo salgo y le digo por allá una de mis hermanas una me ay no eso no insista con eso vaya y siga dictando sus clases si ve como la buscan para dictar clases eso me dijeron este fin de semana si ve como la buscan y usted por allá hágale y hágale y hágale esa gente ni agradece el tiempo que usted está ahí sentada como si acaso yo quisiera agradecimiento y no sé de qué la verdad entonces ellos no tienen ni idea de lo que nosotros estamos haciendo acá y me encanta porque a mi edad con lo que hago y digo fue pucha me estoy empezando a sentir como como diferente y cuando uno se empieza a sentir diferente y la gente habla por detrás y tus hermanos hablan por detrás y tu familia empieza como a decir no esta se le corrió el champú no sé de tanto leer o de qué sé yo porque eso me han dicho ustedes de leer tanto libro de esos porque es que se está como tostando y le está dedicando mucho tiempo a las cosas pero no ahí es donde yo siento que estoy haciendo las cosas bien porque es cuando yo he visto yo he mirado toda esa gente que tiene éxito y cuando te empiezan a juzgar más duro es cuando tú estás empezando a subir recuerden que lo hemos dicho aquí lo dice mucha gente al árbol que da frutos es el que más duro le tiran entonces yo me siento súper contenta miren ustedes no se imaginan lo que yo sufrí esos días que no me podía conectar para mí era me dolía la cabeza me dolían los hombros no lo estaba haciendo con el ánimo de siempre pero algo que sí aprendí fue a perder el miedo fui una de las que al inicio me daba susto poner en facebook publicaciones porque me daba pena que va a pensar la gente que van a pensar mis estudiantes quieren que les diga una cosa les confieso yo cambié mi número de celular de toda la vida cuando empecé a trabajar en el mercadeo en red para que los papás de mis estudiantes y la gente que me conocía no se diera cuenta en qué estaba yo metida y que vieran mis estados ya después de eso aprendí qué burra cuánta gente no perdí por haber cambiado mi número de celular en facebook me pasó exactamente lo mismo dejé mucho tiempo de publicar información porque sentía pena sentía miedo oiga qué bobada pena debería sentirme no hacer nada pena debería darme seguir haciendo lo mismo y quieren que les diga pena sentí esta semana haciendo un reemplazo y pensar que está uno capacitando a unas personas y que entras a un taller de emprendimiento y miran la cantidad de muchachos de peladitos desempleados estudiando una carrera y que van a graduarse y que no van a saber qué hacer con esa carrera y que nosotros tenemos aquí una oportunidad en la mano y yo decía qué pena no poderles comentar porque estaba supremamente vigilada y no podía contactarlos y decirles pero realmente es lamentable porque ahora nosotros nos volvimos profesionales universitarios por aparentar y no por vocación los médicos antes eran buenos médicos porque estudiaban por vocación y por eso uno va allá donde ese viejito de 90 años y uno dice ese médico si es bueno estudiaba porque quería pero los profesionales en su mayoría hoy en día están porque es que mi mamá quiere que yo le entregue un título para colgar en la pared y no tienen ni cinco ganas de tener un título profesional todas las personas tenemos un don tenemos un talento eso es lo que debemos desarrollar no importa si dentro de una universidad o dentro fuera de ella los mejores mecánicos no pasan por una universidad son empíricos y son los mejores y hacen su trabajo con pasión y lo aman y nosotros aquí como Networkers nos estamos construyendo de cero los que hemos tenido una profesión estamos empezando de cero estamos aprendiendo y saben qué es lo más bonito que esto se está convirtiendo en una profesión ojalá no la conviertan en un negocio por la que después tengamos que ir a pagar para hacernos tener un título de networker profesional porque como están las cosas y como ya está cambiando tanta gente a esta industria puede llegar a suceder entonces aprovechemos capacitémonos aportemos creamos dejemos el miedo atrás que no nos importe los que se están burlando los que se están riendo porque ellos más adelante cuando yo miro a las personas que se han reído y que me hacen esas críticas yo las tengo anotaditas y digo bueno más adelante les voy a regalar cositas con todo lo de hecho ya regalo cositas de Atomy con lo que me he ganado es más para los que no sabían yo también soy muy bendecida yo hace tiempo me gané una academia del éxito un premio pero en el último Master Tour pude entrar a los últimos 15 minutos porque pues tuve un descanso y adivinen qué me gané uno de los premios en el Master Tour del jueves porque porque yo siempre traigo cosas muy muy positivas porque dejé el miedo porque no me importa lo que me digan porque me gustan dar mucho de la mano de Andrés de Fernando de Carlos que son personas que están trabajando que son muy fronteras que van para adelante me he inspirado mucho en ellos y me he inspirado mucho en las personas que se conectan sobre todo en este horario todos los horarios son importantes pero aquí uno ve conectado al líder que quiere hacer las cosas al líder que viene a escuchar que viene a aprender que viene a entender y que lleva a las 8 de la mañana y a las 8 de la noche sus invitados y luego llega con sus invitados a este horario entonces muy importante ahora sí Andrés gracias ya vamos a darle ya pasa también algunas personas y quiero decir algo que tú tocaste importante porque es que este tema nos ha llevado así de la mano hilando y es importante que la gente entienda algo y es que nadie exitoso no ha fracasado lo que tú decías es importante porque es que del fracaso de las caídas es cuando más aprendes si tú nunca te equivocas como de gente nunca aprenderías pero a ti te hace bueno yo estoy estudiando muchas cosas y a veces uno se rinde les digo cuando uno estudia que uno le dice esto está difícil haz de cuenta que la gente que le gusta cualquier cosa la pintura la guitarra o cualquier cosa ponle tú lo que quieras y digamos que tú estás aprendiendo guitarra ¿sí? y empiezas a tocar y te duelen los dedos porque al comienzo te duelen los dedos de una manera impresionante y tú sientes que eso suena como como si como dicen una como como una yegua medio morir esa vaina eso no suena bonito ni nada al comienzo ¿sí? eso suena horrible entonces eso a ti te da tedio y te puede dar algo que es como frustración y tú vas a sentir que tú no eres bueno y muchos se rajan ahí pero otros descansan un poquito como que toman aire vuelven después de un tiempo y toman la guitarra y empiezan a sacarle una y empiezan a tener su técnica y empiezan a descubrir pequeños avances y después se ríen y dicen uy yo me acuerdo cuando me dolían los dedos me acuerdo de esto me acuerdo que la mano se me ampollaba puede pasar y pero ya lo hago con tanta facilidad ya se volvió algo mecánico para mí pero mucha gente se raja en ese momento porque no está preparado para caerse porque no está preparado para frustración entonces bueno vamos a darle el paso a Noema que levantó la mano adelante Noema muy buenas tardes Lina muy excelente muy excelente la capacitación en realidad y pues un aporte es que realmente lo que tenemos que es es desarrollar esos traumas psicológicos el cual vienen hasta desde la misma familia en donde le han dicho a uno usted no puede usted estará usted es tonto o sea lo negativismo que le metieron a uno desde pequeño ¿verdad? porque pues eso ha sido prácticamente como la tortura psicológica de que nos metían como para para motivarnos a aprender entonces por eso era que lo 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 mecanizaban a uno de esa forma entonces uno no hacía las cosas como como consciente sino ya por presión y hay que tener una presión pero coherente una presión como educada una preparación estando uno en 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 un aprendizaje no una presión porque lo empujen a uno porque la verdad por ejemplo nosotros como líderes hemos aprendido a arrancar no 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 que nos empujen ¿verdad? pero hay otros que quieren ser empujados y no no se trata de eso porque uno tiene que mirar es lo que uno realmente está anhelando y perseverar por ello pero muchos están estancados es por eso precisamente por esos traumas psicológicos que tienen de que ¿será que yo sí puedo? obvio si no nos lanzamos pues no vamos a poder ese es ese sería el aporte que pero pero excelente de verdad mi 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 felicitación Elina por ese por esa capacitación muy bueno gracias gracias nada más por tu aporte vamos a darle el paso también a Diana adelante Diana buenas tardes a todos en la sala buenas tardes Andrés buenas tardes estaba estaba conectada por el YouTube por eso llegué tarde a la sala porque quería contarles algo de mi experiencia yo yo trabajé 38 años en una entidad financiera donde allí todo lo tiene uno todo absolutamente todo tiene para casa tiene para carro tiene para estudio todo todo lo tiene uno en una entidad financiera cuando uno labora allí pero resulta que hoy en día pues ya salí de la empresa 38 años de servicio a la misma entonces hoy estoy ya pues le pedí mucho a Dios que me diera algo porque yo pues soy una persona en condición de discapacidad y pues es muy difícil salir a la calle y todo y pues Dios me presentó a Tommy y aquí estoy entonces la idea es que cuando uno va a contarle a los compañeros de la empresa donde uno también estuvo sobre esto no lo primero que le dicen pero es que usted ya tiene plata pero es que usted ya tiene casa para que trabaja más de que otros trabajen porque ellos no ven la necesidad de un de hacer un plan B y uno ya no la ve uno no ve la necesidad uno cree que todo lo tiene y pues pues afortunadamente yo duré tanto tiempo pero pues hoy en día esos trabajos ya no son tan estables entonces la misma familia en un comienzo estando yo trabajando allá en esa entidad cuando yo pensé en comprar casa la misma familia no pero eso no le alcanza pero eso mejor no se meta pero eso no sé qué y yo les demostré que yo sí podía que sí podía y que sí podía hoy en día con el Atomy al principio me miraban así como raro ¿no? como que esto que está haciendo qué cosa tan rara pero afortunadamente sí he sentido el apoyo de ellos estamos consumiendo todos y otras cosas pues de salud pero pero es eso es demostrarse uno mismo para poder reflejar eso en otras personas y poder demostrarles a ellos también que uno sí puede sí puede para eso necesitamos obviamente estar conectados a estos Zoom capacitarnos aprender de los de los líderes aprender de ustedes de nosotros los que estamos acá cada uno tiene sus propias experiencias y de eso se aprende entonces muchísimas gracias por haberme escuchado y ese es mi aporte por hoy excelente Diana muchas gracias a ti y bueno me gusta mucho el testimonio de Diana porque pues está diciendo que la gente le dice que la ve como una persona exitosa ¿no? usted ya tiene plata usted ya deje trabajar a los demás o sea eso fue lo que me hizo extraño pero pero las personas que tienen y hacen esto van a tener van a tener éxito ¿sabes por qué? porque ella realmente yo saco aquí algo importante y es una muy buen prospecto ¿por qué? porque ella quiere me hago entender o sea ella tiene muchas cosas que de pronto mucha gente hace el negocio por tener lo que ella tiene pero ella dice yo quiero y eso es eso es lo más importante en esto o sea eso eso es un campeón es una persona que la va a hacer en grande porque quiere punto vio algo y quiere hacerlo vamos a ver el paso también ya para terminar a Gary que había levantado la mano Gary adelante y también bueno sí aquí hay muchos líderes importantes que uno siempre quisiera escuchar hola hola ¿qué tal? sí 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 gracias gracias Andrés saludos amigos ¿qué tal? ¿cómo están? sí mira bueno quiero sumarme pues a la a la felicitación a Alina que siempre es grato escucharlo es una delicia escuchar todos sus aportes sus experiencias ¿no? bueno acá se habla bastante del miedo ¿no? el miedo pues que que todos tenemos en definitiva a lo largo de nuestra vida yo siempre he creído que nos va a acompañar lo importante es saber controlarlo ¿no? yo creo que también la la mejor forma de de controlar el miedo amigos es el conocimiento es la práctica constante ustedes deben saber que este negocio se fundamenta principalmente sobre hábitos entonces hay que practicar hay que practicar el saludo hay que practicar como invito hay que practicar una llamada hay que hacer las prácticas también con con las diversas herramientas que tenemos en Atom de esa manera vamos a ir controlando el miedo ¿sí? y tenemos un equipo amigos tenemos gente que ya está trabajando con nosotros así sea una persona ensayemos practiquemos todos los días una horita media horita eso ya no podemos verlo físicamente pero existe el zoom estas herramientas nos va a permitir pues hacer la práctica y fortalecer el conocimiento que tenemos sobre el negocio es la única forma creo yo la forma más efectiva para poder obtener resultados y hay algo muy fundamental también amigos que no nos olvidemos que debemos tener la firme convicción o sea esa motivación fuerte ese sueño o sea todos tenemos un motor por lo que estamos haciendo este negocio o sea son tres elementos fundamentales que debemos combinar para controlar ese miedo y obtener resultados nada más amigos nuevamente un abrazo y mucha bendición para cada uno de ustedes gracias Gary y bueno ya para terminar nuestra capacitación del día de hoy vamos a terminar con la oración que nos va a acompañar nuestro líder Sales Master de la compañía Jesús Carrillo que no escuchábamos también la capacitación que dio ayer fue increíble entonces bueno Jesús también agradecerá a Fider también que siempre su compañía sus aportes y bueno a todos los líderes perdón que no el nombre a todos pero todos los como decía Lina todos los que se conectan a este horario que son consistentes son personas que están llevando sus negocios al siguiente nivel adelante Jesús gracias Andrés y gracias a todos